No se pierda este Dodge Challenger 2016. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Controles de audio en volante dirección. Control de estabilidad. Control de tracción. Sistema antibloqueo de frenos. Entrada sin llave. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Espejo retrovisor con sombra automática. Ruedas de aluminio. Tapetes de piso. Control de velocidad de crucero. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Arranque sin llave. Desempañador trasero. Radio AM FM estéreo. Control de climatización. Computadora de viaje. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Sistema antibloqueo. Encuentamiento de culinary. Pegamos el eje. Gracias por ver el video.